bueno a todos soy señor dorado y estamos en un nuevo vídeo de pokémon negro y blanco ultra rando log y el repelente para lo dejamos aquí después de filtear bastante de hecho estoy grabando después no debería hacer esto pero bueno en fin de igual ya sabes al sitio vale no pasa nada vamos a abrir esta cueva de mierda vamos a ver esta vaina de de cueva es decir bueno por el culo y vamos a así vamos a atrapar y al gimnasio y tal vale este pibe no es no es saltable no me acuerdo porque el timplasma me quiere pegar aquí si yo no he hecho nada malo yo quiero pasar por la cuba para seguir mi historia no sé por qué el timplasma me me quiere pegar no 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 entiendo pero bueno en fin vale bellos son urocodile referencia para el crocodile placaje eléctrico a ver es por dos y tengo un ataque especial brutalítico la puta madre vaya pedazo de bimbazo vale hay un plus está muerto vale vamos a sacar al pan este vamos a sacar al pan a al pan a piña el fuego salado no me quemes por favor a ver es un 50% si me quema es que es respetable vale un 50% no me quema está bien vale vamos a hacer el tajo aéreo no he votado lo enseñamos vale vale es más vale más rápido vale está bien lo ha hecho el tonto de momento parece que tengo un poquito más de suerte pues no le pego nada chaval carga cabrón vale bien he dejado de grabar he vuelto a grabar y tengo un poco de suerte un poquito de suerte vale lanzallamas pues ahora vale no me quemes no seas pesado vale bien pues ahora tengo un cincuenta de un cincuenta de quemar dragonazo suertudo no 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 os preocupéis no tarda mucho en cambiar el maratus lo bueno porque montan con tanto ps es que puedes tirar ataques de rico y con prácticamente impunidad ahora si de esas si tienes 160 70 ps y te quitan 40 pues 10 bueno vale me quedan dos tercios ahora si tienes 80 y te quitan 40 esto es en la puta mierda o sea no tiene mucho más vamos a curar leches muses vale me encantaría capturas ricas en este en esta cueva la verdad vale es para abajo para arriba no 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 tan grosso don va a nivel 39 o sea porque el team 3ma tiene peores poques que los demás en fin da igual vale en placas eléctrico espabila cuidado 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 me muero dime que no vengo el rojo porque macho crítico dime que no el impulso disculpadme espabila a ver que me hace vale impulso es muy rápido onda mental carga tóxica eso es tipo cuidado no crítico no crítico por favor ay dios mío no ha sido crítico la hostia que me ha pegado y no ha sido crítico si fuera llegas y me mataba necesito pokemon buenos o este loco no lo pasó o me sale algún legendario violento que carrilé o esto no no tiene buena pinta de chavales porque es que no no puedo tener a ver los chorros físico yo soy especial especial no 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 amigo esto no tiene buena pinta chavales vale ver el 1 tengo a sergio a ver ser que está bien se acerco por ejemplo está bien porque tiene a ver tiene una defensa decente pero tiene buenos ps pero es que éste es éste es que a zavier es una mierda no no el pokémon sino las estadísticas venga sergio por favor está bueno me he cagado dime que este pokémon tiene buena buena velocidad para así que una velocidad vale para mitigar aunque sea para estar luego no falles no falles el tratador ahora por tu puta vida está ahí dos más rápido está allí dos más rápido cuánto lo día tiene este pibe cuánta velocidad tiene hay 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 estrés este es lo que está es lo que está completamente no 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 olvidados esto está pero estábamos esto estábamos a ver tengo tengo vale esto estábamos en la mierda más absoluta vale es zumbido y otro cañón pero que le pasa este pago este que le que le pasa este pibico pero este verón que cojones es tío un puto juego terráqueo no venga sí claro venga claro que sí campeón claro que sí loco venga venga así sí también y me agüera también en bicicleta me voy a matarme pero qué es esto tío pero que tú también pero qué cojones es esto tío pero qué coño es esto tío en fin de locos adiós para ver vamos a pensar punta pie para ser más rápido más rápido con el siguiente porque siempre está muerto ancho alto migui a ver migui voy a intentar salvarte nada es que el problema es que adiós a ver a ver vamos a pensar cuánto le queda vale le quedan dos pokémon a ver vale voy a intentar salvarte migui voy a intentar salvarte migui vale hay esperanza hay esperanza al final del túnel hay esperanza al final del túnel vale tajo eres solo más rápido seguro no lo fallas me retrocedo por favor o mátalo no retrocede los 60 por ciento retroceder 60 60 por ciento bro 60 por ciento tío retrocederlo por favor crítico o gracias bueno estamos en la mierda absoluta para mí 41 wisin tu puta madre en bicicleta tu puta madre en bicicleta haciendo el pino puente está joder y tiene está joder tipo planta tiene está joder tipo planta tiene está joder a ver tengo carga poxia o en grogo para más que cien tajo aire Esto no Esto tiene muy mala pinta, chavales Esto, bueno, esto es una debacle absoluta Esto es una debacle absoluta Esto no tira No No Es tirar aquí Punta a pie Rezar porque no me mate Tirar punta a pie Me da igual que me baje eso Vale, hay esperanza Si somos más rápido Hay esperanza Como lo mates Como lo mates, te como los putos huevos Te como los huevos Te como los huevos Te como los putos huevos O sea, literalmente No exagero Literalmente Este podría haber sido el final del bloque Literalmente Vale, chavales Ahora he notado un corte Hiper longitudinal Vale, estamos He vuelto al centro de Pokémon Porque si no es imposible Vale Voy a evitar los objetos a A Piñe, que ha muerto Vale A Sergio, que ha muerto Y a John Pru Ayer dije Bueno, perdón Antes de ayer dije Solo dos capturas por ruta XD Una mierda Así que nada Voy a volver a tres Voy a capturar el que me falta Saliendo de fallencia de izquierda Voy a capturar tres En la cuerda electro roca Y voy a reestructurar el equipo Porque no tiramos para delante La cosa Disculpadme La cosa no funciona No funciona Así que nada Voy a dejar No voy a meter Ninguno en el equipo Voy a dejar El En el PC Dejar Sí, vale En la Vale, han muerto este Dejar en caja dos De los muertos Caja Voy a ir en una caja entera ya, chaval De locura Vale Ha muerto en este Porque ahora mismo No me veo capacitado Vale De seguir En lo que ahora mismo Así Vale Entonces necesito capturidas Vale Pequeño corte Vamos a Voy a la ruta de izquierda Y cuando El primero que me salga El que sea Ese capturamos Vale Y este aquí A ver que será de tercero de ruta Un Latias Interesante Vale Prefiero a Entei Pero bueno Latias también está rico Un legendario Que levante Que levante En lo que ahora mismo Es primordial Vale Vamos a intentar No matarlo Vale Vamos a hacerle la luz Que hace poquito Caída libre Ese 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 ¿Cómo se llama este? Coño, cuidado Eh, what ¿Cuándo me queda? O sea, ¿cuándo me queda Esta poca vida? Fuck Vale, eh, cuidado Joder Crítico, crítico Vale Eh Ese movimiento Me recuerda Tengo malos recuerdos Temos el movimiento Vale Creo que a Dayle Venga Vamos a sacar Y a ver si Comió rayo Y me paralizo Madre mía Vaya Vaya dos capítulos Que llevo a un macho Vaya capitulitos Que llevo a un macho Madre de Dios Vale Vamos a hacer paranormal Se lo mato Madre de Dios Como mierda De la caída libre Y su puta Venga Para normal No me arregas crítico No lo mates Por favor Te lo pido No lo mates No lo mata De otro Vale Está bien Venga Salmuera Cuidado Vale Salmuera tipo lucha Nice Eso está bien Vale No ha pegado mal La verdad Salmuera Este poco me tiene buena pinta Vale Eh Pokebola Vale Vamos a tirarle Ultras bolas Vamos a poner el turbo Esto va a costar Pues no No va a costar Vale Natia se ha atrapado Vale No sé a quién le pone el nombre Pero a alguien le pondré el nombre Vale No de momento Vale Vamos a ver cómo ha salido Vale 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 Bueno Está bien Defensa especial No es la gran cosa Pero su defensa física Está bien Y sus pesas está bien Está a nivel 29 Vale O sea Está bien O sea Mejor que Es mejor O sea Ya es mejor que Crocodile Y tiene mucho menos niveles Está bien O sea Es un poco un defensivo Que aguanta Está bien Vale Vamos Pequeño corte Voy a curar Voy a dejar a la que está en el PC Y vamos a Eh Perdón A ver si voy a dejar ¿Puedo salir de aquí? O No No quiero que me mate A ver si me va a matar Un putodito de mierda Vale Vamos a capturar En la electro roca Vale Peño corte Nos vemos en la cueva de la electro roca Vale Ya estamos aquí Vamos a hacer la cercatura De la cueva de la electro roca Venga Que saldrá Que saldrá Algo legendario Algo violento Algo furioso Algo nervioso Si tengo el repelente puesto Ni furioso Ni nervioso Ni mierda Venga chavales Un pedazo de agro Mega nervioso Y mega borracho Y mega por cuatro A varias cosas También Como no tenga la evitación Esto es un mierda Pero bueno Es lo que ha salido Chavales Paranormal Eso es roca Me da igual Veleta Hostia Veleta Uff Eso puede ser una mierda Absoluta O eso puede ser Una locura O una mierda O las dos cosas Una mierda y una locura a la vez Vale Vamos a tirar Superbola Vale Por lo menos No da por saco Para agarrarse Vale Siguiente Venga Un Rhyhorn Vale Ahí Un agro Y un Rhyhorn Curioso Vale Vamos a hacer Onda mental Y onda mental Formates Please Critico Respuesta Vale No tiene que ver Con el turbo Si me la suerte Voy a capturarlo Igual Vale No puedo Permitirme Perder Una captura Vale Agro Ya lo tengo Quiero más agro Gracias amigo ¿Qué pasa con los putos? Ya tengo un agro No quiero más agro Por dios Seguro que si lo buscase No saldría Pero Si el que coño pasa Que no sale Un caputo Un caputo Hostia ¿Cabuto puede ser una mierda? O algo muy decente O algo muy decente Vamos a hacer Tijera X No lo mates Por favor Tío ¿Qué pasa con los pokés? ¿Qué me pasa hoy? Mira Yo gasto estos dos Y yo dejo de grabar Por esto Está un juego O sea Lo que tengo que matar No lo mato Esto es una buena bestia Joder Vale Eso está rico Yo lo siento Si os merece mal Que lo que Aunque lo mate Capture Pues tío Nada tío Es que lo siento O sea No puedo Jugármela A ir Necesito Todos y cada uno De las capturas Vale Además Pero vamos a ver Pero que le he hecho Un ataque ineficaz ¿Qué pasa? Que me voy a poner Me voy a poner A A A A A A A Miki Sinceramente Sabéis que me lo merezco ¿Vale? Sabéis que me lo merezco Porque ha habido mucha violencia En el capítulo anterior Y en este Me lo merezco Sabéis que me lo merezco ¿Vale? Y si no lo creéis así Pues Yo respeto vuestra opinión Pero yo creo que me lo merezco Por eso lo estoy haciendo ¿Vale? Vale No es agro Me parece hundido Vale Cabezazo No lo mates de cabezazo Sino mucho pedido A ver No lo mates Por favor Es ineficaz Vale Gracias La tijera X No hace nada Para el Nata Podría hacerle mucho Crítico Pero por favor Hoy 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 Me han hackeado El emulador Pero es impresionante Lo que está pasando Esto está grabando Porque es impresionante La cantidad De cosas Que están pasando De críticos De parálisis De mierdas Es impresionante O sea Es que No sé Solo falta que sale aquí Un puto Garceus Ahora A nivel 214 Es impresionante Lo que está pasando En este capítulo Es impresionante No Me parece impresionante Lo que está pasando Un puto Un puto Puta Madre Bicicleta Haciendo El pilo Muerte Un Buen 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 Me lo Merezco Me lo Merezco Vale Claro No Mata Vale A mí No Lo Mata Me llevo Una Mierda Para los Que lloren No Tiene Me llevo Una Mierda Te Puedes Atrapar Pedazo De Mierda Te Puedes Atrapar Pedazo De Mierda Si No O sea Espera 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 Tranquilo Este Volván Está Muy Nervioso Cuidado Volván Sentencia Sentencia Es tipo Veneno Si Se me muere Alguno Capturando Se me muere No No voy a Hacer Trampa Ni Mucho Menos Vamos A ver Por favor En serio Te puedes Meter En la Joida Pokebola O es Mucho Pedir A War Badán De Mierda Si No Lo Mataré Y No Capturar Ya Está Tío Pero Que coño Pero Que coño Pasa Aquí A ver Va por la Física Entiendo Yo Y maneta Un físico Y una puta Me voy No Me voy No Me voy No Voy a escapar Golpe Vis No Pienso Decir Absolutamente Nada Vale Repelente Y Vamos A Magneto Solo Voluciona En Esta Zona Vale Vamos A Volucionar Magneto Soluciona Aquí Vamos A ver Esto Y Corto Por Aquí Un Poito De De Magneto Algo Gordo Algo Legendario Por Favor Que A lo mejor Es una bestia O Es un pedazo De Pokémon Que Estoy Preocando Bueno Vamos A ver Cómo Han Salido No Me he Perdón Me he Equivocado Para Ser 26 Para Ser 26 Esta Es de Los que Gusta A Mí Está Equilibrado Bueno Vamos A ver Cómo Han Salido Agron Y Vamos A Cómo Han Sido Agron Y El Pana Bueno Vamos A Mirar A Ver A Saca Pecho Vale No Puede Dejar La 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 Está Bien Vale Bueno Equilibrado Agron Vale Está Bien 31 130 Pesas Está Bien Así Está Bien Y Raihorn Bueno Raihorn Tiene Que Evolucionar Todavía Vamos En Que Evoluciona Una Tóxica Es una mierda Según camina Serán 40 Supongo Por favor Raihorn De mi De mi De mi Corazón Un Kianagos Gracias Señor Esto es un Picharraco Loco Está Loco Kianagos Vale Venga Hay luz Al final Del túnel Chavales Hay luz Al final Del túnel Vamos a Mirar Seguir Que no Sea Una Puta Mierda Que no Sea Una Puta Mierda Que no Sea Una Puta Mierda Vale Está Bien Vale Su defensa Especial Es 0 Pero su ataque Es brutal Y sus veces Son brutales Ándale Chingón Vale Bien Bueno Decente Usable 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 Láser Venga A ver Dime Físico Vale Bien Tiene buena pinta Vale Tiene buena pinta Bueno Pues nada Chavales El capítulo No acaba Aquí Voy a hacer Un corte Que ya será Yo seguiré Hablando Mañana Haré Un pequeño corte Y a ver si podemos pasarnos El final De la Cueva Electro Mierda Así nada Pequeño corte Nos vemos ahora Chavales Bueno Estamos aquí de vuelta Ya chavales Bueno Cambio del equipo Vale Lo he puesto 38 Y son Arbok Que es Lili Le sobran ahí Pero bueno Da igual Lili Bueno Ahí vienen los ataques Las estadísticas Tenemos a Alear Porque es un dragón Vale O sea Me queda Sin motes Así que decidí Ponerle el motel Fire Emblem Bueno El latio El latio Que no El latio Que no salió Miggy sigue igual Movier Que es el agro Que este logo No salió Empotrador Que es como Tería dos Escavalier Murió uno Bueno Sigue otro rollo Vale Porque no voy a perder Un poco Porque tenga mala suerte Y salgan duplicado Vale Luis El Thor Y ya está Vale Veis que bueno Pues es lo que hay Vale O sea No son lo mejor Pero es lo que hay La dura es vida Vale Bueno Vamos No se si pegue Contra el pibe este Bueno Vamos a pegue Contra La chorbita esta O el chorbito este Y Salir de la cueva Y termino el cabello Por aquí Vale Para no sacar Excesivamente largo Vale Hay que ver La recluta Stoddland Vale Vale Vamos a sacar A Lea Que tiene Tiene Spamilla La verdad es que lo he dicho O sea No es que tenga Pocos 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 en la caja Pero si que La calidad de los mismos Es Muy reducida Entonces bueno Intentaremos Lidiar con lo que tenemos Pero La cosa se puede poner mal Muy pronto Para rapidez He dicho Spamilla Tiene muy Spamilla No tengo rapidez Tienen casi dos Que yo está bien Vale Fogonazo Cuidado Fogonazo Cuidado Porque son 120 De potencia Vale Me voy a dejar de desacelerar Dos veces Cuidado con eso Porque si ahora Me pego un bimbazo De Me pego un bimbazo Por la especial Me puede hacer muchísimo daño A Lea Y no quiero perder Pocos hoy Al menos Bueno No quiero perder Pocos es lo que queda De 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 capítulo Vale No me voy a buscar La defensa Que me caerá No vale Pero ahora Tiene la rapidez Y ya está Vale Bueno Los capítulos A partir del siguiente Yo creo que van a ser Un poco más Cortos Más que nada Porque bueno La aceptación De la serie Está siendo Cercana a cero Y Bueno A ver si Reduciendo un poco Los Los La longitud De los capítulos Es un poco más Apetecible Para ver Para los espectadores Vale Para asalto Para no ser eficaz Me pego un bimbazo Vale Puño y hielo Que pena que se acaba de ir El agua Y ahora vamos a pegar menos Pero bueno No me retrocedas por favor Vale Puño y hielo Dime que es dos Hick que yo Les repito más que eso Vale Vale Esta lunatón No tiene defensa física Al parecer Vale Vale Arbok Vale Vamos a pegarle Puño y hielo Más que si Ya lo congelamos Vale Psíquico Joder Ojalá tener yo Psíquico Ay Dios mío No Eso va por el ataque Que no usa Arbok Eso va por la Por la especial Perfecto De momento El tranquilo Vale O sea Esos dos últimos capítulos Ha sido una violencia Nunca antes vista Vale Voy a irme Porque tengo miedo Esa cara Luis Venga Luis Coción tí Luis Mí que sabéis quién es Luis Por eso Le he puesto Luis Porque a ver si aguanta como él Venga Psíquico Vale Vale Tengo Vuelto cruel Vuelto cruel De Luis Vuelto que era el tipo volador Vale Luis está Luis responde Responde Luis A la llamada De 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 ¿Vale? Vale Podríamos a Meterle ¿Esto era todo? Sí Vale 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 Creo que está En el 38 La inconsistencia De los niveles De los entrenadores Es muy desesperante Porque hay algunos Que tienen el 35 Otros tienen Personajes Esa época Es al 40 Ahora En Tendrá 6 A nivel Yo que sé cual O sea Muy inconsistente El tema Vale Para la derecha Cuidado Vale Por ahí es para salir Vale Por la derecha Es para salir Ahí está 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 Bueno Hay que pelear Contra él ¿Vale? No es No es No es Ni una sorpresa Sí Tengo sueño Sí Tengo sueño Porque he dormido poco Sí Venga Dale 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 el chingón sin valen a n 6 pokémones ser periodo momola 36 38 a duras vida vale vamos a pensar vale cancho alto hay que tener lo que va por preocupa ser periodo claramente vamos a hacer doble as el periodo del focus es el periodo los días tres vasos tipo hielo cuidado cuidado el primer sustito el primer susto para que damos bastante decente para eso no sé qué tipo es el volador no es volador definitivamente es tipo hielo o siniestro vale bien al vales el periodo a la miel ya ale art llega a salir o sea el látiz en el salio para el 39 algo algo fotos algo todo todo lo que es una vida bueno para el siguiente venga dos no ir vale vale hacer gancho alto a lo mola vale si me ha hecho tiene que ser siniestro fantasma o dragón o hielo para empotrador debería aguantar todo lo que me sacase lo que me hagan lo que mola hace así para la metralleta no sé tiene pinta de empotador nato el pana el pana este fuego sagrado debe que eso no es fuego solo sagrado no fuego para su especial creo pirotecnia es tipo bicho no es tipo bicho no 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 hostia es verdad que se hoy 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 se pone nervioso el tema vale me he equivocado vale estoy en la mierda más absoluta vale a ver esa lobo mola está loco ahora mismo vale vamos a hacer vamos a hacer puño y hielo aquí y esfera oral tengo más con esto aquí si venga a ver si sabe que tal vale puño y hielo vale congélalo por favor vale fuego sagrado cuidado cuidado con el daño eh cuidado con el daño pirotecnia no me mata vale eh tengo que irme ya con los dos pero mata a tus no ir por favor no lo que hago por supuesto problemas en el paraíso vale a ver vamos a hacer doble cambio vale si me ha hecho eh tiene que ser tierra pero tiene que ser tierra o psíquico hostia está en la mierda hostia puta vale vale vamos a hacer doble focus o sea doble doble leches vamos a sacar a luis no vamos a sacar a movier me la está liando muchísimo o sea voy a sufrir en todos los comandos de este juego vale voy a hacer doble puede haberme quedado con arbok seguramente puede haberlo hecho sí pero he sido pussy vale dime que eso no es tipo tierra ni tipo lucha vale tío vete a tomar por culo macho vale 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 maovier se sube la velocidad y se baja el ataque eh no me conozco el ataco por físico no a ver espérate mmm vale no puedo hacer punto a pie voy a hacer zumbido aquí y a ver no nunca me conozco si este es por ataque físico o por especial vale es por físico la hostia por si no voy a pegar nada buah estoy en la absoluta mierda vale vamos a pensar vale vamos a hacer zumbido a lomo mola no paranormal a lomo mola y garra dragón a dusnoid tal vez dime que lo matas por favor te lo pide no no lo voy a matar lo sabéis que no voy a matarlo pero bueno vale si vale estamos muy mal ahora mismo porque nos ha bajado el ataque y estamos quemados es una locura pero bueno para que todo un poquito de vida está bien vale pirotecnia eso es por 4 wow eso es un por 4 bien borracho estamos en la absoluta mierda no el movimiento tiene que irse la parte buena es que sé que sé que vale vamos a hacer así y voy a sacar a luis sé que pirotecnia es tipo a ver tierra vale sé que es tipo tierra pero bueno moverla aguanto bien por lo menos aunque sea un por 4 vale venga saco a leer pirotecnia vale bien no me hace prácticamente nada tipo roca dime que es mitad de vida vale bien energía bola aguántalo por favor uff como pegan estos mamahuevos vale vale voy a hacer así pero bueno vale haría dos adiós vale haría dos vale sí me he equivocado ah no es que ha atacado primero vale vale me he equivocado vale si no parece que está bien vale 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 este es el absoluto mío ahora mismo hidreigon y no tengo bueno el tipo no sé si está aquí vale eh te voy a hacer zumbido aquí me la juego me la juego me la tengo la tengo a Luis full vida no me la voy a jugar vale no es que no quiera o sea no es que no quiera que la momola muera pero es que no me puedo asegurar que muera la momola y si a que girego le hago daño bastante daño bueno decente por la neblina vale vale baja de ataque especial no sé si es especial o no me acuerdo de reputar tipo siniestro vale vale zumbidos locos aquí y ehh vamos a hacer así estímulo vale no sé que tipo es eso tipo hostias tipo bimbazo en el pecho no lo va a matar le llama fusión pero no falla menos mal dime que lo matas amigo porque le llora un poco oh dios me he equivocado no vale no pasa nada eso está muerto así y activo a hacer ehh volto a curar vale estímulo no me matas por favor vale bien vale aguanto uno vale aguanto uno más vale adiós pero aquí va a morir gente aquí va a morir gente 100% seguro vale me mato yo del rico hoy no lo sé vale vale no me mato el rico hoy vale está bien vale hit me on top vale importante tengo que hacer así y ehh sacrificar a alguien es que era empotador vale bien se ativa la rápida vale si mata lo homo mola antes de que de cada homo lo ataque quizás nada normal vale se ativa la rápida matalo por favor te lo pido vale bien vale vale hit me on top a ver si aguanto con empotador la hoja de hit me on top pedrada vale la puedo aguantar vale bien vale no me muero está ok vale uff durísimo eso vale ehh vale zumbidos locos a hit me on top bueno pueden caer tres o ninguno depende de la defensa especial de hit me on top de la de física perdón de la defensa especial de hit me on top joder macho vale vale equipado los dos vale no me hagas esto amigo migui tienes que sacrificarte por el equipo amigo tienes que sacrificarte por el equipo amigo se activa la rápida migui la bestia el mundo es una bestia se activa doble rápida si le pego con los dos lo mato si le pego con los dos lo mato si le pego con los dos lo mato no te paralices no te paralices se paraliza li no estaba ahí el combate vale todavía si no muere migui solo de vida uno de vida uno de vida vale no quiero que muera migui migui la bestia migui vive la lucha sigue vale me tengo que jugar a pegarle apuñullalo por favor no tengo nada no tengo vale venga por favor aguanta li aguanta más rápido yo que sé haz algo dispazo aguanta li aguanta li uno de vida otro tío en serio li eres una puta mierda de verdad vale fuerza vale me la estoy jugando muchísimo me la estoy jugando muchísimo por favor son más rápido fuerza mátalo está menos 2 impresionante impresionante o sea mi mala suerte oh dios impresionante en fin eres muy pesada eres muy pesada eres incansinísima o sea que pena que no te atropelle un camión cisterno de verdad eres muy pesada amiga cansina de verdad en fin si os ha gustado dejad un like suscribiros en el siguiente vídeo adiós que no te ha gustado ¡Gracias!